¡Gracias! Pero, por favor, llámenme, Grace. Consiguió más amigos en tres semanas que nosotros en tres años. Estaba pensando seriamente en invitarla a salir. ¿Hola? ¡Hola! Puedo escucharte respirar. Chase, ¿eres tú? Podría ser muy atrevida, pero ¿quieres que nos veamos? No tengo mucha experiencia en esto. ¿En qué? En citas. Quiero que pienses en mí como una amiga a la cual no conoces. ¿Qué estamos haciendo? No lo sé, me estoy divirtiendo y tú te diviertes. Es solo que la diversión no lo es todo. No sé qué hacer. Solo porque algo parezca tan improbable, inmediatamente asumen que tuvo que venir de algún poder superior. ¿Qué pasa con el diálogo de mente abierta? ¿Qué pasa con la búsqueda de la verdad? No tienes idea de quién soy yo. No soy perfecta. Pero así es como es, ¿cierto? Todos tenemos que vivir la vida. Todos vivimos y morimos. Ningún día es diferente a esta noche. Todos morimos bajo la luz de las estrellas. Y no importa que pelees, así es como es, ¿cierto? Your love will make it better someday. Believe me, it will be okay. He promised it will be okay.